La iniciativa legislativa busca legalizar el consumo de marihuana líquida en Panamá con fines medicinales y acabar con el contrabando de estos productos. Yo soy médico y soy consciente de los beneficios de este tipo de sustancias en ciertas enfermedades. Estamos viendo cómo estas leyes están funcionando bien en otros países. No queremos legalizar la marihuana para uso recreativo, sino única y exclusivamente para uso medicinal y terapéutico en su forma líquida. Castillo aseguró que está demostrado que la marihuana líquida no es adictiva a diferencia de la inhalada y aseguró que es muy eficaz para infantes con problemas de epilepsia, enfermos de cáncer y ciertos dolores crónicos. El consumo de medicamentos elaborados a base de cannabis es legal en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Uruguay y Perú y en una veintena de estados de Estados Unidos, así como en Canadá e Israel. Hay muchos pacientes que viajan al extranjero e ingresan de manera ilegal estos medicamentos, casi de contrabando. Creo que es necesario legalizarlos y controlar de manera aferria su consumo. Queremos aprovechar estos dos meses que tenemos de receso en la Asamblea Nacional para fortalecer el anteproyecto de ley y consultarlo lo más que se pueda. El diputado del gobernante Partido Panameñista, que preside la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social del Parlamento Panameño, quiere involucrar a todos los sectores de la sociedad antes de prodijar el anteproyecto para evitar malinterpretaciones en un futuro.